Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy te invito a que sorprendas a tu familia haciendo unas deliciosas milanesas de pollo gratinadas. Te invito a que continúes bien. Para esta receta vamos a necesitar milanesas de pollo, consomé de pollo, orégano, aceite, sal, pimienta, queso para gratinar, tomate o jitomate, ajos y cebolla. Le prendemos la sartén, le ponemos un poco de aceite. Y mientras calienta vamos salpimentando las milanesas. Necesitamos que el aceite esté bien caliente porque solo vamos a sellar nuestras milanesas. Y vamos a reservar. Ponemos las milanesas en un refractario o en una charola. En el vaso de la licuadora pondremos los tomates, la cebolla, los ajos, el consomé, el orégano. Y a un ladito vamos a tener media taza de agua. Le vamos a poner un chorrito solo para ayudar a que se licúe. Si es necesario le vamos a echar toda la media taza, pero no más de media taza. Y licuamos. No necesito más que un cuarto de agua, esto lo desechamos. Volvemos a prender nuestro sartén. Le agregamos aceite. Y agregamos lo que licuamos previamente. Lo dejamos al fuego para que se integren todos los sabores, para que sazone. Ya que soltó el hervor, lo dejamos 2-3 minutitos más para que termine de sazonar. Lo probamos de sal, si crees que le hace falta, le agregas en este momento. Ya tenemos las pechugas selladas. Le agregamos el tomate. Le agregamos el queso. Precalentamos el horno a 180 grados. Y las metemos para que gratine. Después de 15 minutos en el horno, este es el resultado. Si te gustó este video, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Dime que te gustaría que preparáramos. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima recién. Besos. Besos.